hola hola pues una noche mala en la copa mx se logra ganar un juego de tres en este parley de tres era 100 para ganar 500 585.66 se pierden dos partidos se gana el de puebla con gol de acuña gana un gol a cero ante venados este atlas contra zacatepec como les había dicho en el en el vídeo anterior pues zacatepec es un equipo que a mí la verdad me asusta y bueno ahí está mete gol el primero zacatepec atlas le empata y después pues zacatepec saca el triunfo 2 a 1 y solos empata a cero ante juárez se pierden dos partidos se gana uno pero bueno ni modo así son estas apuestas ahorita estamos en negativo 450 vamos a ver el fin de semana cómo nos va se viene a la liga mx la segunda jornada es muy probable que yo vaya a ver a chivas en el estadio acron y vamos a ver qué apuestas hacemos para todos ustedes ahorita se ha perdido este fin de semana nos han metido una recia el fin de semana 350 hoy 100 vamos a ver el fin de semana ojalá cambie ya quiero que empiecen en las ligas europeas ahí es mi fuerte ahí es donde usualmente gano bastante la temporada pasada pues como les había comentado se ganaron muchas apuestas grandes de 15 mil 20 mil y demás así que aquí quiero que empiece las ligas europeas aquí en la liga mx y en la copa mx me están dando una recia pero buena así que bueno esperamos que este fin de semana cambien cambie la suerte y bueno ni modo así son las apuestas hay que saber perder este ni modo yo soy eduardo nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete a send me with blogs gracias a la persona que se que se suscribió ya tenemos ya estamos en 85 hay que llegar a los 100 suscriptores a los 100 suscriptores creo que voy a regalar una playera de fútbol para todos ustedes que les encanta el fútbol pero bueno hay que llegar a los 100 suscriptores muchas gracias nos vemos en otro vídeo